Cuando el 5 de marzo de 1970 partieron en dos autobuses rumbo a Miahuatlán, Oaxaca, ninguno de los entonces estudiantes del Centro Universitario Montejo Cum del Colegio Americano, la Escuela Modelo y la de Matemáticas de la Universidad Autónoma del Yucatán, Wadi, se imaginaron que en 48 horas podrían admirar un fenómeno astronómico que cambiarían la manera en que miraban la bóveda celeste, un eclipse total de sol. Porque allá se veía la totalidad del eclipse. La totalidad tiene un ancho de entre 150 y 200 kilómetros de ancho. Entonces todos los lugares que tienen ese espacio, esa franja, van a ver total. Aquí en Yucatán en ese entonces se vio el 95%. Este eclipse se va a repetir el 8 de abril del año 2024. En cuanto Salazar Gamboa y el profesor Julio Segovia propusieron el viaje, varios estudiantes de cosmografía de aquel tiempo se sumaron entre ellos el hoy ingeniero Ulises González Bolio, exalumno del CUM, quien en una reunión de exalumnos organizada para rememorar ese acontecimiento, recordó que pasaron muchas aventuras para llegar a Miahuatlán, sitio donde se vio el 100% del fenómeno astronómico. Cambia tu experiencia la forma de ver la bóveda celeste, los fenómenos naturales, todo lo que hay alrededor de un eclipse. Según Salazar Gamboa, el próximo eclipse solar total visible en México ocurrirá en abril del 2024. El 100% será visible en Durango, mientras que en Yucatán solo será visible 60% del fenómeno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡